El poderoso América empató a uno con el equipo del Atlas. Lo que no entiendo es que vaya a jugar siete partidos consecutivos en el Estadio Azteca. Uno de visitante contra Cruz Azul, para que no se enoje. ¿Siete partidos? Tiene el Azteca. ¡Qué calendario, Dios mío! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pues el destino. No, ¿cómo el destino? ¿Siete partidos? ¿No crees en el destino? No, no crees en el destino. No, esto es mano directa de... La liga permite muchas cosas. Por ejemplo, que Querétaro no haya jugado como local por no tener... ...la cancha en buen estado, es terrible eso. Lo del Atlas, otra vez, que no tenga la cancha en buen estado, eso ha hecho que dos visitas del América se conviertan en un partido pospuesto y en uno que decidieron jugar en la cancha del rival. Bueno, imágenes del partido de América contra... Para el Atlas, buena renta, pues no perdió aquí. ¿No perdió? Un local visitante hoy. Empezó ganando. Empezó ganando. El América yo lo veo mal, yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo, para mí, mucho mejor con el Tano. Buen gol este. Y apenitas, retallitos, fuera de la gana. Fue apretadito, apretadito, pero el huevo lozano, un buen centro. Lara, ¿dónde andaba Lara, por Dios? Qué mal defiende la defensa de América. Todos, todos viendo hacia su portería. Todos. Todos. Señal inequívoca de que están mal parados. Yo pensaba que era el trío descoordinado, pero ahora es el cuarteto descoordinado. Lara, Reyes... No, no, no. Esto es muy buena jugada de Álvarez. Que también por poco lo marcan fuera de juego, ¿eh? Sí, es que es en el límite, ¿eh? La toca Quiñones y después la empuja Rodríguez. En el límite, en el límite apenas, ¿eh? El recurso de Quiñones y luego Brian para adentro. El otro pase, ¿verdad? Sin querer. El otro pase. Ajá. Él quiso meter el gol. Sí, claro. Claro, pero el recurso le sale, pase y es un gol. Quiñones, un hombre que está peleando la selección mexicana. Y ahí el hueco. Y aquí. Y ahí nomás el hueco que deja el América. Impresionante la zona defensiva. Sí, tenía que terminar en el gol. Ah, no, no. Sí, se tardó en definir. Es otra de Quiñones que... Esta pedía en mano. Sí, yo toqué la mano, pero no es para señalarla, ¿no? No, no es... Muy bien ahí el portero... Camilo Vargas. Este es Alex Sendejas que había entrado por Leo Suárez. Calendario de la América, fíjense bien. Lleva dos ya de local. Próximo rival, Mecaxa, en la Azteca. Después León, en la Azteca. Cruz Azul, en la Azteca. Chivas, en la Azteca. ¡Ah! Mecaxa, sin la Barça, nada. Por Dios. Bueno, a ver. Le tocan dos partidos seguidos de local. Después lo de Cruz Azul es de visitante. Pero es en la Azteca. Pero en realidad lo que sucede es que con los cambios, los partidos que tenía que jugar de visita, que increíblemente nos tiene que jugar de local, no es culpa de América. Que la temporada que entra juega siete de visitante. No, bueno, pero José Ramón, es que, a ver, ¿por qué no jugó en Querétaro? ¿Por qué no jugó en el Jalisco? En las canciones, en las malas condiciones. Sí, bueno, pero... ¿En qué liga estamos? Sí, exacto. ¿En la Liga Mexicana? No, pero si pretendemos ser una Liga... ¿La Liga del X? No, no, no. ¿La Liga del Primer Mundo? No, no, estamos muy lejos del Primer Mundo. No podemos permitir que los equipos administrativamente como locales no tengan su cancha mal. Increíble, increíble. Eso es increíble. Sí, de verdad, pero en la América, José Ramón no tiene la culpa de que... Sí, no. O a poco en la América organizó el concierto de Romeo Santos ahí en el Estadio. No, no, pero en la América feliz dijo... Y además, en el estadio no le pertenece al Atlas. Entonces... Es responsabilidad del Atlas. Es responsabilidad totalmente. ¿Pero a ti te parece justo que le den siete partidos? Pero es que así está el Jalisco. Pero no lo pidió. Pero en la América no lo pidió, José Ramón. No tendría dos de local y dos de visitante. Este partido en la América... No se jugaron así. Al final se decidió jugar así. Es una broma la Liga. No, lo que es una broma, ayer, por ejemplo, el comunicado del Atlas, que diga, hoy sí podría jugar, pero mañana con el clima presupuestado, ya no... Presupuestado. Sí. Presupuestado. Eso puso. Eso puso. Financiamente. Que arregle el pasto mejor. Es una broma. Es un plástico. Es un plástico. Y hay que reconocer, sí, caray, y hay que reconocer que hoy se juegan dos partidos en el Azteca y la cancha estaba... Impecable. Muy bien. Impecable. Eso que ha llovido, eh. Y el León jugó con tormenta. O sea, se juega así. ¿Cuántas veces en México hemos jugado? Lo que pasa es que la cancha estaba mala. Claro. Y si llovía iba a estar peor, ya lo saben ellos. El estadio de Jalisco siempre está mal. No, no siempre, no siempre. Casi siempre. Hoy está muy mal. Hoy está muy gastado. No, no está gastado. Hay que cuidar las canchas. Y la cancha más. No, pero José Ramón, hubo un momento en que se jugaban ahí, jugaba la UDG, jugaba el Atlas, jugaba Chivas. Y el estadio estaba impecable. Y jugaba el Nacional también. Y siempre ha llovido en Guadalajara. O es nada más de esta temporada. Y jugaba la UDG, siempre llueve. Entonces, es un tema, para mí, la liga no lo podría permitir. O sea, si tú quieres jugar en la liga, tú tienes que tener tu cancha impecable. Si quieres hacer un concierto, pues que lo hagan en otro lado. Chivas, claro. Chivas y Atlas. Atlas, claro. Claro, es parte. Y tendría que ser el más interesante. Estás interesado en la cancha porque es el local. Es el local. Pues sí. El Guadalajara tiene su estadio. Quizá, a los clases, por cierto, lo hagan. Sí, pero no es culpa de América. No, no, no. Ahí es del Atlas. No es que haya solicitado. Pero a América le salió todo perfecto, maravilloso. Ah, bueno, le sale todo perfecto a la América. No es culpa del América. Perfecto, porque no ganó. Bueno, porque el Atlas tiene un buen equipo. O sea, imagínate un equipo que va a jugar seis de local, pero el primero lo perdió y el segundo lo empató. Entonces, ¿de qué le sirve la localía? Perdió con Juárez, ¿no? Sí. Y ahora empata con el Atlas. Y pudo haber perdido el partido de hoy también. También lo pudo haber perdido. Hoy también lo pudo haber ganado también. Con esos errores defensivos de la América, pudo haber perdido. Ahora, en lo futbolístico, le falta mucho a la América. Mucho, muchísimo. Le falta mucho a la América. Muchísimo. Le falta mucho. Yo creo, con todo respeto, que le queda grande el equipo a Giardi. Pues yo no vi el plantel tan poderoso. No sé si sea por cosa del técnico. Sería injusto. Yo no vi el plantel tan poderoso ante un Atlas que cambió muchos jugadores. Este es otro Atlas ya. Es otro Atlas. Es otro. Con un técnico que ya estaba. O sea, Mora ya viene trabajando con ellos, ya tiene una idea futbolística. Yardiner viene llegando. Sería injusto decir que le quedó grande el equipo. No, y Zapata, y Caicedo juegan bastante bien. Son rápidos. ¿Les hizo falta a Henry Martín? Sí, claro. Hizo falta a Henry Martín. Siempre te va a hacer falta a Henry Martín. Y en defensa. ¿Quieres que no al cabecita? Cabecita. Y en defensa. Lo jugó a Fidalgo, está casi claro. Sigue siendo un cuadro vulnerable. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Bueno, si se juega a Chamacol ahora es malísimo. Es malísimo. No, no es malísimo. No es malísimo. Pero también se tiene que complementar con los demás. El primer gol de Latas. No era un fenómeno junto a él. No, no, no. El primer gol de Latas. Es Beckenbauer junto a él. Hombre, por favor. No, no, no. Con todo respeto, no Beckenbauer. No, no, no. Sí, bueno. Déjalo así. El primer gol de Latas es muy fácil la manera en que saca el servicio y cómo remata el delantero, cómo llega Caicedo y remata. Bueno, ese es un tema defensivo. No es de un solo jugador. Es del esquema defensivo que todavía no está a la altura. Si pretende América competir, tiene que defender. Primero tiene que defender mucho mejor. A mí no me gustó la América. Me gustó más el Atlético. ¿Pero cuándo te ha gustado? A veces. A ver, ¿cuándo? ¿Tú te acuerdas cuándo le ha gustado? Sí. ¿Y a la América? ¿Cuándo? No, que tal. No, con Solari, sí. Ya se nos estaba volviendo. No, y con Solari. 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 Pero mira, ya probó con Araujo y Cáceres. Ya probó con Israel Reyes y Cáceres. Con Israel Reyes y Araujo. Ahora prueba con Lara. O sea, el cuarteto descoordinado en medio. O sea, el problema no son los centrales. Necesita contratar un buen central. No, no centrales. Tenían ahí a Sergio Ramos y lo dejaron ir. Sí, pero los centrales es un desastre. Sí, sí necesitaba un central. A América le va a hacer falta un central. Necesita todavía un central. Un central de experiencia fuerte que sea líder. Hoy se enfrentan a un equipo que apenas está de mitad de campo hacia adelante. Apenas está conociéndose. Sí, se fue Furs. Estuvo Solari, jugó hoy, que acaba de llegar, Augusto Solari, que es más bien un extremo por derecha. No, no, no. Juega Zapata también, un volante que acaba de llegar también. Zapata, Caicedo. Luego Caicedo es muy rápido. Es muy rápido. O sea, solamente guarda el aparato defensivo el mismo, desde Rocha para atrás. Sí. Rocha, Bella, Santa María. Y por eso tienes una muy buena base. Por eso es que el equipo atrás no es tan vulnerable el Atlas, el Hueso Reyes. O sea, se refiere a pocos goles. Le van a hacer pocos goles. Le van a hacer pocos. Pero el problema del Atlas es de mitad de campo hacia adelante. Por eso lo hemos todo. No, bueno, salieron Quiñones, Furs. Pues, digo, nomás faltó vender el escudo. Ahora este torneo ya vendió cuatro bicampeones. Cuatro bicampeones. El Atlas necesitaba dinero. Furs ya hizo arreglar la cancha. Sí, por cierto. Necesitaba dinero para arreglar la cancha. No, no, ya hizo gol con América. Huerta, no te hagas. Necesitaba dinero para arreglar la cancha de Jalisco. O sea, el Herrera lo vendió a Tigres. No te hagas, Huerta. Diego Hermosa lo vendieron a Bozolos. Números negros, ¿eh? Números negros. Números negros. Pero el pasto no está verde. Ahí está el tema. Yo creo que con las ventas de esos cuatro sí alcanzaban a arreglar el pasto. Uy, ¿por qué no le metieron un dinero? Pues ahí está, no lo arreglaron. Ah, terrible. Bueno, de obra. Buenas máquinas, buenos jardineros. Para el Atlas, al final de cuentas, es un buen resultado. Para el Atlix, al final de cuentas, es un buen resultado. Para el Atlix y el América, malísimo. Para el América es pésimo. Malísimo. Malísimo resultado. Hicimos extra debilidad del América atrás. Y se llevó a Araujo todavía más. No es que, es que a Araujo no les funcionó. La verdad es que se esperaba más. Muy lento. Es que en España siempre fue titular. Cuatro temporadas. Tampiaban técnicos y siempre fue titular. No, no me sorprendió que acá no funcionó. No puede ser que seas cuatro años titular en la liga española. Y llegas a la América y estés de suplente. Bueno, porque no es tan fácil el fútbol mexicano. No, ya sé. Pero él con un... Primero, segundo y tercero. Fueron de selección hace muchos años. Ah, no, no hemos hablado de la Leeds Cup. No, no hemos hablado de la Leeds Cup. Primero, segundo y tercero. Sí, tenemos ahí pendiente un tema ahí. Que les den su medalla de oro. Ya sabes que juega Messi, no, juega Messi. Sí, sí, sí. La liga, la MLS es súper regular la liga, ¿no? El último lugar termina siendo campeón. La irregularidad de la MLS. Pero me llevó a Messi. Vamos que, a Jordi Alba. Formó un buen equipo. El gol que falló campaña fue impresionante. 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 Pero bueno, ganó el equipo de la MLS, ¿no? Sí, ganó. Ahora, José Ramón, si lo de sentar un precedente en ese sentido, yo no quito el dedo del renglón con el tema de la cancha. Porque tú no puedes decir, mira, tengo programado tal partido, tal fecha de local. Y no importa si tengo un evento en mi estadio total, le tiro la pelotita al rival y jugamos en su estadio, jugamos en su cancha. Eso no puede ser. No puede ser. En una liga seria, no puede ser. Además, Paco, con lo que llueve en Guadalajara. Siempre ha llovido. Siempre ha llovido. Siempre ha llovido. Pero más en las fechas, ¿no? Pero siempre que llueve, llueve torrencialmente en Guadalajara. Torrencialmente. Y la cancha del estadio tiene muy buen drenaje. Lo que tiene es mal pasto. Mal pasto. Sí, claro. El drenaje es muy bueno. El drenaje es muy bueno. Pepe Riestra, sí, todavía. Se inviertan a la cancha. Todavía. A la cancha. Sí, pero no es el dueño. El dueño es Iraragorri. Bueno, Iraragorri es el dueño. Pero Clubes Unidos debería decir, vamos a esa cancha. El Atlas tiene que empujar más que nadie, porque el Atlas... Está en primera división. ...de la primera división en esa cancha. Tiene que cuidarlo más. En fin, un desastre. Eso del concierto no debieron permitirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!